El mismo que le regalara sus primeras mallas de ballet cuando daba apenas sus primeros pasos. Sin embargo, la proyección que hoy posee en todo el ámbito iberoamericano y más allá de él, la ha construido con su propio esfuerzo y sin la mediación de nadie. Su imagen, consciente y auténtica, la ha venido cincelando, respetando y haciendo respetar escrupulosamente siempre sus ideales de libertad, de pensamiento y de acción. Como miembro activo de una inquieta y naciente generación, supo vivir y extraer lo mejor que produjeron el destape y la movida españolas, dos fenómenos socioculturales que se extendieron como pólvora encendida por toda España, muerte del generalísimo Francisco Franco. Bajo este contexto, y aún siendo un adolescente, el hijo de artistas grandes, inició una de las trayectorias más trascendentes dentro de la música y el cine, sus dos grandes pasiones. Linda fue el primer tema que presentó ante el público hispano y fue también su primer éxito en América. Desde entonces, ha grabado 11 producciones que le han dado inolvidables éxitos musicales a él y, por supuesto, a su público. En el cine, su éxito no ha sido menor y han sido relevantes sus intervenciones en grandes producciones internacionales. Una de sus más recientes lo reconfirmó como un actor fuera de serie. Hablamos de Tacones Lejanos, del director español Pedro Almodóvar. Él es Miguel Bosé, un artista de vanguardia. El intérprete que ha sabido marcar de forma permanente un punto y aparte en los escenarios contemporáneos. Siempre de cara al futuro. Siempre Bosé. No quiero cambiar, los chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida, los chicos no lloran. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Siempre. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Buenas noches. Yo me uno al aplauso del público. Bueno, bueno, bueno. Gracias, gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros en este esfuerzo de comunicación, en este programa. Gracias a ti y gracias a todo el mundo de tu equipo que facilita estos encuentros. Y gracias a toda la gente que ve en vivo y no solamente aquí, sino más allá de las fronteras, porque lo sabemos que más allá de las fronteras este programa está pegando muy fuerte. Miguel, al contrario, pues mientras tengamos artistas de este nivel tuyo y de esta excepción tuya, seguiremos desempeñados en el esfuerzo, porque nos revitaliza mucho el que tú hayas accedido hoy a venir a este programa y ofrecernos lo que nos vas a ofrecer. Es un placer y además una cosa que les voy a contar a ustedes y a todos ustedes es que tengo una pequeña sorpresa. Ricardo no lo sabe para nada, pero tengo una pequeña sorpresa montada para él en agradecimiento a todo lo que siempre este hombre ha hecho por mí y hace en general por la televisión y por todo el espectáculo, etcétera, etcétera, etcétera. Su equipo lo sabe porque ha sido cómplice conmigo y han sido cómplices conmigo también. Javier Catalá está aquí, que es mi guitarrista. Gracias, Javier. Y Fernando Tuzén, que es un amigo de aquí mexicano, que se han prestado a hacer esta aventura conmigo. No voy a decir absolutamente nada, solamente es una cosa que nunca, os puedo decir que es una cosa que nunca en mi vida he hecho, nunca. Pues muchas gracias por esta primera vez. Os voy a decir una, en algún sitio tenía que perder mi virginidad. No es circo, no es circo, pero va a ser aquí y además en vivo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias.